hola chiquillos y chiquillas bienvenidos a mi canal esperando que estén bien en el vídeo de hoy les traigo nuevamente una actividad que hace dos años realice y que tuvo una muy buena recepción ahora que somos más en esta comunidad volveremos a implementar esa actividad en este 2024 así que si quieres saber más quédate viendo este vídeo puerto corazón consiste en dejar notas al inicio de isla del amanecer con el objetivo de que vayamos varios a darle me gusta a esa nota y que la persona pueda llegar a la cantidad máxima de 50 likes para recibir un corazón el jugador que llegue a esa cantidad recibirá el corazón en el altar de las misiones diarias de home o en el altar de la constelación de amistad en la aldea aviaria para llevar a cabo esta actividad primero debes comprar el hechizo de notita a cambio de ocho o seis velas normales ya sea en el barco de home o también en el arca olvidada habiendo realizado los desafíos de la temporada de encantos o incluso en la tienda del guía de encanto ubicado en la aldea aviaria habiendo realizado el octavo desafío de la temporada de renacimiento luego de haber comprado las notitas te diriges a isla del amanecer omites la cinemática y te colocas en este lugar para dejar la notita luego abres el menú de expresiones y deslízate hasta el botón de hechizos busca el hechizo que compraste que en este caso tiene un icono de barquito y activa lo la nota tiene que quedar en el agua y no en tierra al plantar un mensaje debes finalizarlo con un emoji de brillitos como se ve en pantalla para identificar que estás participando del puerto corazón y luego le das a aceptar para plantar la nota en caso que no te haya gustado el mensaje lo puedes borrar pero debes saber que tienes que esperar casi 30 minutos para volver a plantar otro mensaje algo súper importante que deben saber chiquillos es que para comenzar a tener muchos likes debes pedirle a 3 jugadores que tengas agregado a tu constelación que le den me gusta a tu nota de esta forma será visible tu mensaje a jugadores desconocidos por otro lado recomiendo que sean notas y no hologramas o espacios compartidos ya que las notitas tienen una duración de 48 horas eso quiere decir que si llegas a la cantidad de likes requeridas podrás estar plantando cada dos días una notita y también recibir otro corazón por último otra cosa que debes saber es que aunque obtengas miles de likes sólo recibirás un único corazón por cada nota listo chiquillos y chiquillas eso ha sido todo en el vídeo de hoy espero que a través de esta actividad puedan obtener corazones si tienen alguna duda háganmela saber en los comentarios y les estaré respondiendo cuídense y nos vemos en otro contenido chau chau